Como también ahí para Nueva Agudo, BTA, con un chavarito para todos ustedes. Seguimos con música súper especial. Oye, con Caribe, díganle, la super. Y dímelo. Hoy que se ha robado. Ahí está la conversación a mi compadre, Eddie Grande, para la familia grande. Alguien se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón baquero y una canción boteirá, boteirá. Se desvió y decidió salir del duelo con el mar. Y recorrer en un chumero y navegar hasta llegar, navegar. Y se bajó. Y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió camionas. Y pechó el cielo encima. Y se bajó. Y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió camionas. Y pechó el cielo encima. Y se bajó. Y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió camionas. Y pechó el cielo encima. Y se bajó. Y se bajó. Y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió camionas. Y見て explicarás. Y se bajó. Y se bajó. Y cerró o... Y se bajó. Y en el cielo descubrió camionas. Y 비chó el cielo encima. Y te bajó. Me llamas para decirme que te vayas Que no lo aguanto más Que hay que tardar en mi caballía De compartir tu casa De domingo, de tu voz, vendida en casa Me dicen que el amor, igual que diga falta Y el Dios te marchó por la ventana Y te encontró un lugar En otra casa Y te has gritado la sonrisa de caer Y te has dejado el monstruo que te regaló Y te he recibido que nunca estrenase Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has gritado la sonrisa de caer Y te has dejado el monstruo que te regaló Ya es el vestido que nunca estrenase Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor ¡Olé! ¡Vivero! ¡Y una, dos! ¡Va, va, va! ¡Los Mágicos! ¡Los Mágicos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Los Mágicos!